Blanco, Kalinsky, Blanco, sube Bufferini. De manos ya para cerro está el jugador Monzón. Bentancur, Monzón, Bentancur. ¡Uy, qué pelota regaló! ¡Señores y señores, se viene Matos! ¡Mato! ¡Gol! 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 De San Lorenzo del Magro apareció Matos, grosero, error del fondo de boca. Se equivocó el pibe Bentancur, se la dejó solo. Y Matos, Matos y señores, cuando ya se iba el partido, cuando ya se iba el encuentro, marca el gol del Clásico. A esta altura, a esta altura, señores del campeonato, San Lorenzo es el único puntero. Había espacio para lo insólito todavía. Un error de Bentancur, conceptual, porque lo va a apurar Bufferini, en lugar de tirarla, descargar hacia el arquero, o un pelotazo arriba, un pase en paralelo con Matos merodeando allí. Y aparte lo vio, esto fue lo extraño. Deja fuera de juego a todos Matos, que conduce y desurda ante la salida apresurada de Orión, para tapar... ¡Gracias!